hola 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 gracias gracias por estar con nosotros mis respetos mi bendición para todos hoy vamos a hablar sobre un influencer de origen cubano pero que está radicado en miami hace muchos años y que se ha convertido en un influencer él hizo comedia él hizo trabajo televisión bueno tiene su propio canal de youtube tiene cientos de miles de personas siguiéndolo y tiene un espacio un programa que se llama hola o tal hola él se llama alexis o tal hola él es de cuba como les dije un joven cubano salió parte del exilio el contrario a otros cubanos que se han montado en una lancha y han salido huyendo de su país él llegó con una visa para vivir en los eeuu y acá está él es un influencer como les dije él en ese espacio que tienen youtube hace entrevistas políticas entrevistas relacionadas con cultura es un activista en contra del régimen cubano entonces estaba criticando a el locutor puertorriqueño molusco en su programa de radio estaba entrevistando a obis un reggaetonero un cantante urbano de origen cubano el reggaetonero le estaba contando cómo es la vida en cuba etcétera 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 vamos a que ustedes mismos vean parte tanto de la entrevista de obis el molusco pamela alí en los reyes de la punta entrevistando este cubano este cantante cubano reggaetonero cubano rapero no sé qué género canta y parte de la entrevista y la crítica de parte de alex o tal hola allá en su espacio hola o tal hola en youtube vamos a escuchar nunca regresar a cuba a vivir a no ser que que haya comida que pueda ir a la lengua al mar a comprar un cv a que pueda que pueda no sé si no el bloqueo es terrible solamente para ahí vuelve el comunismo en sangre de molusco el bloqueo es terrible que bloqueo molusco hay caballeros si alguien le puede mandar a molusco el fragmento de este programa se lo voy a agradecer molusco está perdido papi no tiene la menor idea de lo que estás hablando y cuando un periodista cuando una persona que tiene el poder de comunicación y la audiencia que tienes tú no sabe lo que está hablando las leyes de la comunicación te dice que te calles la boca si usted va a entrevistar un artista cubano y se lo digo yo desde este programa si usted va a entrevistar a un artista cubano y usted va a tocar el tema político de cuba por favor infórmese que hay un pueblo muriendo de hambre hay presos políticos hay mucha gente ahora mismo detenida encarcelada acosada aterrada y usted se viene a hablar del bloqueo que bloqueo molusco que bloqueo que tú sabes de qué bloqueo quién te da esa información y qué es lo que tú repite como un papagayo a mí me encantaría decir por ejemplo para decir algo que se compare a la mierda que acabas de hablar decirte por ejemplo que roselló era un buen gobernador y que ustedes impulsados por la izquierda impulsados por fuerzas oscuras sacaron a roselló de la presidencia la gobernatura la gobernador la gobernación la el lugar donde se presiden las leyes y la política en puerto rico deja ver si molusco me responde a esto me responde a esto para por lo menos tener un debate señor molusco y explicarle a usted que no se puede seguir repitiendo las porquerías que usted escucha usted quiere saber de cuba yo lo invito a que vaya un momentico hasta allí y hable con las damas de blanco que vaya al comedor de josé daniel ferrer haga los moluscos para cuando la seguridad del estado cubana te acuse de espía y te metan siete ocho horas preso como metieron al propio obvio cuando tú salgas tú me vas a hablar a mí de bloqueo y tú me vas a hablar a mí de lo bueno que son los médicos cubanos la ignorancia molusco es muy atrevida déjame ver solamente tengo mi mamá y mis manitas pero ya estoy haciendo lo posible para estar con la familia y yo sé que se va a dar ese mi próximo ya ustedes escucharon señoras y señores como otra hora le cae arriba al molusco y es verdad el molusco en muchas ocasiones yo lo escuchado entrevistando sin saber divino de lo que está hablando hay que instruirse molusco ponte a leer ponte a instruir te busca lo más que lo más que hay ahora hay métodos ahora para hacer una entrevista usted tiene que entrar a la internet y ahí encuentra toda la información que usted quiera hay que instruirse cuando usted va a hacer una entrevista a alguien o va a hablar de algo usted tiene que hablar con 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 capacidad con conocimiento no tirar así de la baqueta es muy peligroso vamos a seguir escuchando yo sé que eso va a pasar siempre quisiste salir de cuba o si esto todo el cubano siempre quiere salir de cuba es que bueno la mayoría es que el problema es que en cuba cuando tú naces pero hay unos que favorecen el régimen hay unos que favorecen porque imagínate tú pues no es que es que desde que tú naces allá en cuba desde que tú vas al primer grado de escolaridad tienes que aprenderte frases que tú dices por qué tengo que ser como el che seremos como el che entiendes cosas patria o muerte porque es muerte me entiendes porque patria o sea yo no quiero patria yo quiero estar vivo y ser cantante no entiendes o sea aún sabe pero que uno no lo entiende porque uno no ve nada yo por lo menos cuando vivía ya no existía internet no existía celular no podía ya antes de yo irme ya empezó el facebook y cositas me entiendes pero eso fue hace no hace mucho hace cuatro años cinco años es complicado tiempo que facebook hace mucho que existe por lo menos en otros países instagram también creo yo no sé pero yo tú sabes yo estaba bien ajeno a todo lo que es eso y no nadie sabía nada yo incluso yo hubo una etapa de mi vida de que yo estaba trabajando que yo estaba estudiando en una escuela para trabajar para el gobierno de cuba a la fuerza armada porque ya que tú te gradúas en ahí te dan casa te dan privilegio si tú trabajas para para la far lo que vive en el cuba cuba lo mandan los militares a mí no me gusta hablar mucho de eso político no no pero tú pero recuerda que tú sabes de que la gente empieza y a veces a lo mejor estoy hablando un error y y tú sabes con lo que es la política entonces empiezan la gente no te consiguiera conocido el full de la de la política o por ejemplo cubana no es que no full full no me considero porque no soy historiador de cuba lo mejor hay cosas que pasaron que no están en la historia que yo sé que yo sé que yo hablo de lo que tú vivís yo hablo de lo que yo siento y de lo que yo he vivido me entiendo me puedo quedar callado tampoco porque fueron descarados me encantaría poder hacer lo que hizo ricky martin y lo que hizo babón y lo que hizo el propio molusco impulsar un cambio de gobierno dentro de la isla cubana y poder viajar y poder estar allí y poder protestar y ser dos millones de cubanos en las calles pidiendo que salga el presidente puesto a dedo de todos los cubanos a mí me encantaría hacer eso pero en cuba no se puede hacer molusco un periodista una figura como usted en la radio cubana usted que critica abiertamente a al gobierno republicano dentro de puerto rico y a todos los que quieren la estar en ser convertirse en un estado a todos los que quieren que puerto rico siga siendo un estado libre asociado mientras ustedes impulsan la libertad la independencia los macheteros y toda esa gente a mí me encantaría molusco que usted sepa que eso en la cuba comunista no se puede hacer usted estaría preso y mire yo en eeuu denunciando lo que denuncio me tengo que enfrentar a campañas de desinformación de desprestigio como todos y cada uno de los que alzamos la voz yo creo que usted es muy cobarde molusco yo creo que usted es además de bruto muy oportunista si usted va a hablar de cuba infórmese si usted quiere saber que lo que se ha vivido y que se vive en cuba vea la película plantado deje de recostarse a la ignorancia porque cada vez que usted mete la pata de esta manera señor molusco usted después sale y se pide disculpa hay disculpen yo no sabía yo no sabía con las disculpas no se liberan a los presos políticos con sus disculpas usted que está hablando del embargo que es brutal y usted que está hablando y usted que está hablando señor morusco mire para que aprenda un poquito mándenle también este pedacito del programa vamos a hacer contacto directo con el programa número uno de la internet en cuba el que quiere entumbar desde línea ya la seguridad del estado y la policía política ahí estaba señoras y señores alexis o alex otaola tirándole contó a el molusco en medio de esta entrevista alex otaola es un activista anti régimen es un exiliado cubano ha luchado contra la homofobia ha anunciado contra grandes retos ha sido perseguido según él por el régimen si lo cogen lo hablo si lo cogen en cuba lo meten preso en cuba tan sencillo como eso molusco la próxima instruye te lee aprende sobre política internacional esto es efe radio radio en tu red síganos arriba arriba aquí 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 síganos en las redes síganos en youtube suscríbase a nuestro canal si le gusta nuestro nuestro contenido suscríbase aquí arriba y forme parte de nuestro selecto grupo estamos creciendo en facebook dele like en instagram dele seguir y vamos para arriba para arriba como la espuma gracias